Sí mis panas, en esta oportunidad vamos a estar realizando la instalación de unos protectores o vidrios para la cámara del Samsung A54 y vamos a estar viendo cómo se colocan, cómo es la instalación de los tres cristales de las tres cámaras del Samsung Galaxy A54. Por Aliexpress me he pedido unos protectores de vidrio o unos glases de vidrio para el Samsung Galaxy A54, tanto protectores de vidrio para las tres cámaras traseras del celular como para la pantalla frontal. Pero en esta oportunidad vamos a estar realizando la instalación de los tres protectores de vidrio para las cámaras del Samsung A54. Me he pedido por la aplicación estos protectores de vidrio, viene en su caja y además contamos con uno, dos y tres. Tres protectores de vidrio más sus pañitos húmedos y secos para la limpieza de las cámaras. Ya, entonces aquí pueden ver lo que trae el paquete que yo compré. Vamos a estar realizando la instalación de este protector de vidrio, pero específicamente de la cámara trasera. Que es este que está acá, uno, dos, tres, para la cámara trasera, que va acá. Ya, entonces vamos a proceder. ¿Cómo se instala? Vamos a ver. Primero que nada necesitaremos el... La toallita húmeda. Con el pañito número uno, que es el húmedo, voy a proceder a limpiar todos los lentes de la cámara. Los tres lentes. Limpio con el pañito número uno, que es el pañito húmedo. Y luego procedo con el pañito número dos, que es el pañito seco. Procedo a quitar el exceso de alcohol. Teniendo nuestras lentes de cámara limpio. Está completamente limpio. Ahora, voy a proceder a colocarle los tres lentes, que acá están los tres lentes. Acá están los tres lentes, que voy a proceder a colocarle a la cámara. Ya, separo mis trapitos. Y vamos a proceder. ¿Cómo se hace? Consiste en inclinar los lentes. Inclinar los lentes e irlos colocando uno por uno. Entonces, simplemente apoyo, me apoyo sobre esta cinta que trae. Esto es como una pegatina o una cinta que trae. Voy a inclinar un solo lente, porque vamos a ir colocando uno por uno. Aquí me traigo el lente. Me traigo acá el lente. Con el lente, con el lente acá pegado, voy a proceder. No sé si lo pueden ver. A pegarlo en la primera lente de la cámara. Ya tengo el primer lente colocado. Voy con el segundo. A limpiar un poco la cámara. Y ahora voy a colocar el segundo lente. Procedo igual lo mismo. Ya va, ya va mis amigos. Quiero decirte que si te gustó este video y te pareció interesante, puedes dejar un gran like, ya que de esta manera me apoyarás para crear mejores videos. Además, activa las notificaciones y suscríbete al canal. Recuerda que es totalmente gratis. Y aquí están amigos, ya están colocados los tres lentes de cámara 1, 2, 3 que vinieron acá. Los tres lentes de cámara vinieron acá puestos y ya los coloqué encima de cada uno de los tres lentes. Ya obviamente realizando el proceso de limpieza, primero con una toallita húmeda, luego con una toallita seca, ¿verdad? Y procedemos a colocarlos acá, ayudándonos además de este otro plástico para realizar una especie de palanca y colocarlo con este plástico. Y luego irlo colocando encima de cada uno de los lentes, encima de cada uno de los lentes, ¿no? Viene con estas dos cositas, estos dos plásticos, viene con estas dos herramientas o estos dos plásticos, ¿cierto? Estos dos plásticos vienen para ir colocándonos y apoyándonos encima de cada uno de los lentes. No sé si pueden acá apreciar de que ya fue colocado cada uno de los lentes. Bueno, no es tan preciso tampoco, ¿no? Porque es un poco complicado, pero este ya lo he colocado, ¿sí? Y bueno, amigos, al igual, bueno, ustedes si desean puede colocarle la mica que va por delante. Yo en este caso, como ya tengo una mica colocada, simplemente yo voy a limpiar con mi toallita húmeda. Y luego voy a limpiar con mi toallita seca. Bueno, amigos, esto fue todo por el video de hoy. Nos estamos viendo y espero verlos en otro video. ¡Nos vemos! ¡Suscríbete al canal!